¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este vídeo. Os pido disculpas puesto que este vídeo se tuvo que haber subido ayer y no pude, puesto que estoy en varios proyectos y son grandes esos proyectos y no lo quiero decir como excusa y sabéis uno de ellos que es una serie así que bueno no me enrollo más y bienvenidos al ministerio que hoy nos toca y es nada más y nada menos que la casa de las siete chimeneas así que lo de siempre apagar las luces poneos cómodos palomitas refrescos y empezamos la casa de las chimeneas se encuentra ubicada en madrid y se data de una fecha mucho anterior al año 1570 aunque existen algunos huecos en los documentos la obra se le ha atribuido a juan bautista de toledo y a antonio sillero y ampliada por juan herrera más concretamente en este edificio se sitúa en la plaza del rey una sucesión de relatos semi legendarios cuentan que su primer dueño fue un montero de felipe segundo de españa quien fue quien mandó a construir el edificio nada más y nada menos para su hija quien se casó en el año 1569 con un varón de añejo linaje madrileño los zapatas quien enseguida partió a la guerra como capitán de los tercios flandes donde murió en la batalla cuyo nombre es la de san quintín poco tiempo después moriría la viuda originando así con el tiempo una fascinante leyenda la casa fue entonces adquirida por juan de ledesma secretario de antonio pérez nuevas leyendas rocambolescas hacen que acabe en manos del comerciante baltasar cataneo o cataño fue al parecer en este periodo donde el arquitecto andrea del urano le añadió tejados a cuatro aguas y las siete chimeneas que hoy en día le dan nombre a ese lugar tras dicha reforma la casa fue adquirida por el doctor francisco sandy y mesa fundador del mayorazgo de los colmenares y el condado de poletinos que mantuvieron la propiedad hasta 1881 en el siglo 18 la casa fue ocupada por el marqués de esquilache ministro de carlos tercero durante el motín provocado por la prohibición del marqués de llevar capa larga y chamberco la casa fue saqueada por los exaltados de este siglo data la ampliación de la casa con una sección transversal la casa cuadrangular en una forma de él las últimas reformas llevadas a cabo datan del siglo 19 y 20 la primera en 1881 cuando se restaura y se acondiciona para sede del banco castilla la segunda data de 1957 por fernando chueca boitía y josé antonio domínguez salazar pues durante el reinado de alfonso 13 durante la dictadura de miguel primo de ribera la casa de las siete chimeneas fue la primera sede del liceo club femenino una asociación cultural feminista destinada a defender la igualdad femenina y la plena incorporación de la mujer al mundo del trabajo y la educación dicho club desarrolló una intensa actividad durante 10 años hasta que dio la casa de las siete chimeneas fue declarada monumento histórico en 1948 la nueva legislación de patrimonio trajo consigo un nuevo nivel de protección y en 1995 es declarada como bien de interés cultural en la década de los 80 fue sede del banco urquijo e inmediatamente después pasó a hacerlo directamente del ministro de cultura de españa no de educación o secretaría de estado de cultura